La Madre La Madre La Madre La Madre Mi hija se pasa Encima que me manda a comprar con 10 soles Y encima quiere vuelto La Madre Caballero Medio kilo de arroz La Madre Ya saben mi gente No salgan de su casa Quédate en casa Aseguren su mercado Mi mano Te rompe tu ruedas Alcatraz Alcatraz Alcatraz